No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no, no nena, no, al coco, no, al coco, no Y vamos a bailar la cumbia patrú No, 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 al coco, no, al coco, no, 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 al coco, no, al coco, no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no, no, nena, no, al coco, no, al coco, no Hola, hola Roberto, ¿cómo estamos? Bien, gracias, aquí muy contento para realizar nuestra primera experiencia en salto en paracaídas Perfecto, pues qué gusto tenerte aquí en Paracaídas, Macpausle, bienvenido Y bueno, platicamos un poco por qué vas a hacer este salto y cómo te animaste Pues fue algo que me inculcó hoy mi compadre, compadre Miguel, le mando un saludo Al igual también a todos mis fanáticos en Facebook, en Twitter, en mi canal de YouTube Le vamos a compartir este video y pues él me animó y aquí estamos Perfecto, pues ya estamos listos con todo el equipo, listos para abordar el avión Algo más que comentarnos antes de subir Un saludo para todos mis fanáticos de Twitter, de Facebook, para todos mis fans Y vamos a bailar el coco a 10.000 pies de altura Eso es todo Vámonos al aire, buen salto Ánimo No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no No te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Y vamos a bailar la cumbia patrú No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas arriba No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no ¡Ja, ja, y pa' toro! ¿Qué tal, Consugo? Ay, hijo, muy bien, una experiencia inolvidable Y más sobre todo que estamos ahorita promoviendo su canción El Coco no, un saludote muy grande ¡Esto es! Párate por favor una foto más con su inscriptore ¡No te me subas al coco no! ¡No, nena, no, al coco no, al coco no, al coco no, el de sincata! Bienvenido a Paracadís y suba Cualcle Gracias ¡Who! Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal, Estado de México Moreno, California, USA Jalisco, Guanajuato, Narendra, Sinaloa Le tengo miedo al coco Gracias.